El krill es un pequeño crustáceo que vive en las aguas frías del océano. Es una fuente rica de ácidos grasos omega-3, que son esenciales para la salud del corazón, el cerebro y las articulaciones. El CoQ10 es una molécula que se encuentra en todas las células del cuerpo y que participa en la producción de energía. Ambos nutrientes son importantes para las personas mayores de 50 años que pueden tener niveles más bajos de omega-3 y CoQ10 debido al envejecimiento, el estrés o ciertos medicamentos. Suplementar con krill omega-50 más con CoQ10 puede aportar los siguientes beneficios. Mejorar la función cardiovascular, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas, hipertensión, colesterol alto y arritmias. Proteger el cerebro, mejorando la memoria, la concentración, el estado de ánimo y la prevención del deterioro cognitivo. Fortalecer el sistema inmunológico, aumentando las defensas contra las infecciones, los virus y las enfermedades autoinmunes. Combatir el estrés oxidativo, que es el daño causado por los radicales libres a las células y al ADN. El estrés oxidativo se asocia con el envejecimiento prematuro y diversas patologías. Prevenir la inflamación crónica, que es un factor desencadenante de muchas enfermedades degenerativas, como la artritis, la diabetes, el cáncer o el Alzheimer. Mejorar la salud ocular, previniendo la degeneración macular, las cataratas y el glaucoma. Cuidar la piel, manteniéndola hidratada, elástica y luminosa. Los omega-3 y el CoQ-10 ayudan a regenerar las células de la piel y a combatir los signos del envejecimiento. Favorecer la salud ósea, previniendo la pérdida de masa ósea, la osteoporosis y las fracturas. Los omega-3 y el CoQ-10 estimulan la formación de colágeno y la absorción de calcio. Aliviar el dolor articular, mejorando la movilidad y la flexibilidad. Los omega-3 y el CoQ-10 tienen propiedades antiinflamatorias y analgésicas que reducen la rigidez y la hinchazón. Potenciar el rendimiento físico, aumentando la resistencia, la fuerza y la recuperación muscular. Los omega-3 y el CoQ-10 mejoran el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno a los tejidos. Regular el metabolismo, ayudando a controlar el peso, el apetito y los niveles de azúcar en sangre. Los omega-3 y el CoQ-10 favorecen la quema de grasas y evitan su acumulación en el hígado. Apoyar la salud hormonal, equilibrando los niveles de estrógenos, progesterona y testosterona. Los omega-3 y el CoQ-10 influyen en la producción y el funcionamiento de las hormonas sexuales. Mejorar la salud reproductiva, aumentando la fertilidad, la libido y la calidad del esperma. Los omega-3 y el CoQ-10 son importantes para la formación y el desarrollo de los óvulos y los espermatozoides. Proteger la salud renal, previniendo la insuficiencia renal, las piedras en el riñón y las infecciones urinarias. Los omega-3 y el CoQ-10 mejoran la función renal y evitan el daño oxidativo. Mejorar la salud digestiva, aliviando los síntomas de gastritis, úlceras, reflujo, estreñimiento o diarrea. Los omega-3 y el CoQ-10 favorecen la cicatrización de las mucosas y la flora intestinal. Mejorar la calidad del sueño, facilitando el descanso nocturno y evitando el insomnio. Los omega-3 y el CoQ-10 regulan los ritmos circadianos y favorecen la relajación. Aumentar el bienestar emocional, combatiendo la depresión, la ansiedad y el estrés. Los omega-3 y el CoQ-10 mejoran el equilibrio de los neurotransmisores y las hormonas del estado de ánimo. Prevenir el cáncer, inhibiendo el crecimiento de las células tumorales y potenciando los efectos de la quimioterapia y la radioterapia. Los omega-3 y el CoQ-10 tienen propiedades anticancerígenas y protegen los tejidos sanos. Sin embargo, como todo suplemento, puede tener algunos efectos secundarios que conviene conocer antes de consumirlo. Los efectos secundarios más comunes del Kril omega-50 más con CoQ-10 son los relacionados con el sistema digestivo, como náuseas, diarrea, indigestión, gases o eructos con sabor a pescado. Estos efectos suelen ser leves y transitorios, y se pueden minimizar tomando el suplemento con las comidas o reduciendo la dosis. En caso de que persistan o sean muy molestos, se recomienda consultar con el médico. Otro efecto secundario posible del Kril omega-50 más con CoQ-10 es el sangrado. Los ácidos grasos omega-3 tienen un efecto anticoagulante, lo que puede aumentar el riesgo de hemorragias, especialmente si se combinan con otros medicamentos o suplementos que también tengan este efecto, como la aspirina, el ibuprofeno o el ginkgo biloba. Por eso, se debe tener precaución si se tiene alguna enfermedad que afecta la coagulación de la sangre, como hemofilia o úlcera péptica, o si se va a someter a una cirugía o una extracción dental. En estos casos, se debe informar al médico de que se está tomando este suplemento y seguir sus indicaciones. La coenzima Q10 también puede interactuar con algunos medicamentos, como los anticoagulantes, los antihipertensivos o las estatinas. Estas interacciones pueden alterar la eficacia o la seguridad de estos fármacos, por lo que se debe consultar con el médico antes de tomar el suplemento si se está bajo tratamiento farmacológico. También puede tener contraindicaciones y reacciones adversas en algunas personas. Antes de tomar este producto, consulte con su médico si tiene alguna condición médica, especialmente si padece de alergia al marisco, problemas de coagulación, diabetes, hipotiroidismo o enfermedad renal o hepática. También debe informar a su médico si está embarazada, lactando o planea quedar embarazada. Asimismo, debe tener cuidado con las posibles interacciones con otros alimentos, hierbas, suplementos o medicamentos que pueda estar consumiendo. Algunos de los que pueden interactuar con el Kril Omega 50+, con CoQ10, son anticoagulantes o antiplaquetarios. Pueden aumentar el riesgo de sangrado al combinarse con los Omega 3 del Kril. Estatinas, pueden reducir los niveles de CoQ10 en el organismo y potenciar los efectos secundarios de estos fármacos para el colesterol. Betablo que antes, pueden disminuir la absorción de CoQ10 y afectar la presión arterial. Antidepresivos, pueden alterar el estado de ánimo y la función cerebral al modificar los niveles de serotonina y otros neurotransmisores. Hierbas o suplementos con efectos anticoagulantes, hipoglucemiantes, hipotiroideos o hepatotóxicos, pueden interferir con el metabolismo y la acción del Kril Omega 50+, con CoQ10. Por lo tanto, es importante que siga las indicaciones de su médico y lea las etiquetas de los productos que consume. No exceda la dosis recomendada ni tome este suplemento por más tiempo del indicado. Si experimenta algún efecto secundario como náuseas, diarrea, erupción cutánea, dolor abdominal o mareos, suspenda el uso y consulte a su médico. La dosis recomendada de este suplemento es de dos cápsulas al día, preferiblemente con las comidas. Se recomienda consultar con el médico antes de tomar este suplemento si se tiene alguna condición médica, se está embarazada o lactando, o se está tomando algún medicamento. Este suplemento no debe sustituir una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable. Gracias por ver el video.